Si uno agarra el gasto presupuestal de los países, pues después de salud está educación. Entonces la relevancia a nivel mundial de lo que está pasando y claramente en México por COVID es, bueno, de proporciones enormes y más en una industria que llevaba 500 años de no modernizarse. Hemos mandado a cuets a la luna, hemos transformado la biotecnología y las clases se seguían dando en aulas con un profesor enfrente. Ahora se imaginan todo lo que hemos tenido que evolucionar a raíz de esta pandemia. El COVID, a pesar de todo lo que es la tragedia económica y de salud y que es muy grande, sí nos está dando un empujón muy fuerte, sobre todo a la educación, a decir, o cambias o te vas a quedar atrás o no vas a jugar. Y eso para nosotros lo aprendimos muy rápidamente. Y bueno, es parte de lo que vamos a hablar hoy. La primera parte es, pues ¿por qué WIN? ¿No? ¿Qué es Insurgentes? Una institución, un negocio, una empresa, sea lucro o no lucro, existe porque hay un mercado y una necesidad. En México, aproximadamente 1.5 millones de estudiantes salen de prepa todos los años. Deberían de salir tres, por cierto, pero se van. 1.5. De esas cifras, calculen 600 mil, salen ahora en septiembre a hacer exámenes del UNAM, a buscar universidad, a seguirle. 600 mil. Oye, ¿y el otro millón 900 qué les pasa? Pues no estudian. Y no estudian, no porque en la universidad pública hay capacidad o no, que además no hay capacidad. No estudian porque tienen que trabajar. Su prioridad es contribuir a la familia con recursos. ¿Qué pasa con ellos? Pasan dos, tres años y se dan cuenta que en el trabajo que están no van a poder evolucionar si no tienen una educación y entonces buscan a una escuela. Y ahí es donde entramos nosotros. Escuelas que sabemos atender a aquellos alumnos que tal vez al principio no pudieron, atendemos a los que sí pudieron también, pero por temas de accesibilidad y tiempo, pues no lo hicieron y ahora lo están haciendo. Y eso es porque existe WIN. Atendemos, sí, alumnos tradicionales, esos 600 mil, sí logramos captar una parte que optan por nosotros como primera alternativa o segunda después de la pública. Pero también, pues imagínense, 900 mil alumnos cada año que buscan, no encuentran y finalmente nosotros les damos una alternativa. Por eso realmente existimos, que es la WIN. Miren, nacimos hace más o menos 25 años, en el 94, con la idea de desarrollar y ayudar a mejorar la calidad de vida de los estudiantes a través de la educación. Hoy, 25 planteles, 25 mil alumnos más o menos, 40 programas que atienden desde media superior, licenciaturas, maestrías y doctorado. Y creo que hemos sido una evolución, una universidad que se ha concentrado por ser en evolución constante. Evolucionamos al cambio. Somos enfocados a primeras generaciones. O sea, sí estamos en la parte de la pirámide donde los papás no tenían una educación superior. Somos una institución que busca y cree en la equidad. Cuando hablo de equidad, hablo de género y de desarrollo y oportunidad. Ejemplo, pues ustedes díganme cuántas universidades en este país tienen a una rectora, de entrada, o a consejeras en su consejo de administración. O qué porcentaje de los directivos que llevan alumnos son mujeres. En nuestro caso, el 75%. Y claro, desarrollo y oportunidad porque estamos enfocados en un segmento que lo único que queremos es abrirle la oportunidad de hacer esto. Si llegan hasta arriba de la pirámide, yo encantado y feliz. Mi objetivo es que puedan subir a través de una educación y transformar esta familia. Ese es mi objetivo. O nuestro objetivo. Hace tres años cambiamos la gerencia y cambiamos el modelo. Seguimos muy enfocados a cobertura con calidad, y voy a hablar de los ejes, pero ahora metimos tecnología. Qué bien que hace años metimos tecnología, si no ahorita la estaríamos sufriendo como nunca. Pero bueno, dijimos cobertura y calidad porque si no el país no sale adelante. Hablemos de calidad. Somos una institución que está en Finpes, que es la acreditadora, yo diría, más acreditada en México. Hay 100 universidades de 3,000. Ahí estamos con los grandes, el TEC, la SAIE. Somos parte de una cosa que se llama el grupo 2 de la SEP. También solo hay 50 universidades en todo el país, de 3,000. Estamos con programas POLI, UNAM y SEP al mismo tiempo. POLI y UNAM son muy rígidos en sus estándares. Entonces, cuando juntamos todo eso, pues yo les diría, ¿cuántas universidades en el país tienen POLI, UNAM, SEP y FINPES al mismo tiempo? Hagan la investigación. Les puedo decir, POLI, UNAM y SEP deben ser como 3 o 4. Eso es calidad. Porque queremos decirle al padre de familia o al alumno que está agarrando una parte bien importante de su ingreso. Piénsen. Normalmente destinamos 10% de educación, ellos están destinando el 20 o el 30. Calidad es bien importante. Y luego hablamos de accesibilidad, cobertura, que pueda llegar. Localización es una, que sea fácil, porque el transporte público se gasta mucho en dinero y tiempo. Que tengamos un formato que el alumno pueda entrar, que tenga tiempo y sobre todo, costo. Todos hablan de costo. Les voy a dar unos par de números. Un alumno promedio toma 18 horas de clase a la semana. Son 6 materias, hora y media a la semana. Multipliquen 18 por 4. Y nos paga en promedio, hoy, 2,200 pesos. Eso hace que cada clase, una clase le cueste a un alumno 30 pesos. Búsquenme algo que cueste 30 pesos. Y con esos 30 pesos pagamos docentes calificados, plataformas, bibliotecas, infraestructura, vida estudiantil. Entiendan lo complejo, complicado que es tomar 30 pesos por cada clase y convertirla en una inversión educativa que transforma a una persona para lograr una carrera. Sí, y además, la parte del docente es la más importante porque es el que está ahí. Tenemos un modelo que se enfoca a aprender y no necesariamente a generar datos. Hoy tenemos dos plataformas tecnológicas. Google Enterprise, que por cierto, no es la barata, no es la que no cuesta, que muchas sí usan. Y Open LMS, que también cuesta. Regreso al tema, 30 pesos por clase. Obviamente tenemos un tema importante porque centramos mucho en el docente, en la capacitación. Yo creo que Félix va a hablar de eso mucho, pero ha sido un puente para nosotros. La parte buena, y la dijo el secretario de Educación el otro día, la pandemia le dijo a los docentes, es hora de cambiar. La parte buena es, nosotros también lo hicimos y ya lo estábamos haciendo con capacitación. Hemos ayudado mucho a transformar a nuestros docentes. Y finalmente, pues somos una empresa muy transparente. Mi consejo, son representantes de fondos de pensión. No hay nada mejor que alinear intereses. Un fondo de pensión, ¿qué quiere? Que un país se desarrolle, los pensionados en largo plazo ganen. ¿Qué quiere un educador? Lo mismo. Entonces estamos muy alineados y hacerlo socialmente responsable, y hacerlo transparente. Somos auditados, somos revisados, tenemos políticas de medio ambiente, y las seguimos. Porque creemos en ello. Es un poco quienes somos. Nos enfocamos a la base, primera generación, con mucha pasión, haciéndolo accesible con calidad. ¿Qué hemos aprendido con la pandemia y qué ha pasado? Y ahorita voy a dejar que también mis compañeros hablen un poco de nuestro futuro. Primero, pues nos dimos cuenta que lo que valorábamos mucho, que era la tecnología, funcionó. Sí creemos que la tecnología democratiza la educación, no la sustituye. La pandemia nos dijo, ¿saben qué? Ahora todos tenemos que usar pantallas, tenemos que usar en línea, tenemos que usar medios de comunicación masivos, tenemos que tener acceso a contenido. Pero no resuelve todo. Los planteles resolvían una parte, tampoco resolvían todo. Creemos que es la combinación de las dos, que es la hibrididad que ahora hablamos, no COVID, pero la hibrididad real, que nos va a ayudar. Entonces, frente a la pandemia, la universidad se dio la vuelta y dijo, pues tenemos que acelerar el cambio que habíamos iniciado hace tres años. Nos lanzamos a capacitar a los docentes masivamente, y estoy hablando más de 55 mil horas, más o menos 1.500 docentes, dando no solamente temas de tecnología, sino también temas socioemotivos y temas pedagógicos. Nos fuimos de una clase en donde yo docente llevaba años de experiencia y podía leer emociones. Estaba al pasillo, se veían las caras, se veían los movimientos, está dormido, está muy puesto, está molestando. Sé lo que está pasando en la mente de mis alumnos. Y sé cómo están reaccionando. Y me mandan ahora de tres dimensiones a una pantalla con cajitas, donde no las veo cuando no le ponen el mute o le ponen la camarita, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, nos fuimos de aulas a Zoom University. Y no es cierto. Pero si no lo modificamos, sí, nos dimos cuenta, entonces nos fuimos a capacitar a los docentes. ¿Cómo? Herramientas pedagógicas, para que podamos entrar a este entorno. Ahora estamos capacitando a más de mil docentes en temas socioemocionales. Contratamos a un muy buen asesor que da cambios de cultura, se llama Rubén Flores, y es un curso de dos meses, es muy bueno. ¿Y qué queremos? Que ellos emocionalmente estén alineados al cambio. Dos razones. La primera es, nuestros alumnos lo necesitan. Póngase en el lugar de un alumno WIM, primera generación, casa de 60 metros cuadrados, cinco personas. Este cuate no puede hacer yoga como algunas escuelas. No puede salir. Él lo que tiene es un vínculo con un docente, y ese es el vínculo que tenemos que trabajar para ayudarlo a él a salir adelante. La parte socioemotiva es fundamental. Y la segunda, nos tenemos que ayudar a nosotros. Si dejamos que la crisis nos apague, no vamos a crecer. Y sabemos que las grandes empresas salieron, bueno, doblemente superadas en las crisis, porque aprovecharon el cambio. Hemos dado apoyos económicos, también lo vivimos, pero no masivos. No somos de las instituciones que dicen, ahí les va un 20%, 15%, 10% a todos. Porque todos los alumnos no son iguales. Hay alumnos que pueden pagar, hay alumnos que no pueden pagar, hay alumnos que no necesitan ayuda, hay alumnos que necesitan más ayuda. Entonces, muy rápidamente hicimos una estructura digital también, con modelos. Nos volvimos medio banco semanas. Y hemos logrado atender en apoyos a más del 90% de los alumnos con más de 50 millones de pesos de inversión. Apoyos, descuentos y financiamiento. Algunos dirán, porque en redes sociales los alumnos les encanta decir, a mí no me tocó. Pues, no se puede dar todo a todos. Pero todos tienen algo, ¿eh? Todos tienen algo. Y estamos hablando de 25 mil alumnos. Dimos una forma también de cambiar el modelo educativo. Ya les hablé de capacitación a los docentes para ayudar a la transformación. Pero la verdad es que la transformación se está dando en dos áreas muy importantes. La académica, en donde estamos integrando mucho más la tecnología en nuestros procesos, sean procesos de plantel, semipresenciales, online. Y ahorita vamos a hablar de online. Y finalmente, procesos administrativos. Póngase en el lugar de un alumno, primera generación. Dedica el 20% de sus ingresos a educación. Muchísimo. Porque transporte es otro 20. ¿No? Y él vive en la ciudad de las colas. Se cola para el metro, hace cola para todo. A veces le dicen que sí, a veces le dicen que no. Más que nunca, ¿qué queremos? Que este alumno tenga un servicio inmediato. No es inmediato el cambio. Pero creo que ahí vamos y vamos mejorando mucho. Si logramos un servicio inmediato, enfocamos el alumno de estar en una cola para ver si colegiatura o calificaciones, sí o no, a que esté pensando en su educación e inversión. La relevancia de lo que él invierte es tan alta comparado a otras instituciones que se lo queremos hacer más fácil. Y que se enfoque a lo más importante. Porque él no tiene tiempo. Él trabaja. Hay instituciones, y voy a hablar, muy buenas, donde los alumnos sí pueden ir todo el día. Ejemplo, la Salle. Pues si vas todo el día a estudiar, no trabajas, pues esa flexibilidad no es tan relevante. Igual estás dicha media hora de cola. Cuando trabajas y tienes muy poco dinero para el transporte público, eso ya es relevante. Entonces, ¿dónde estamos? Evolucionamos atendiendo al docente. Evolucionamos atendiendo el servicio al alumno. Vimos al alumno como un individuo, uno a uno, y no descuento del 10% a todos. Y más importante, decidimos que era hora de lanzar una plataforma nueva, online, para atender a otro segmento de la población. A un segmento que tal vez, con la crisis económica, con el COVID, dice, no me quiero mover tanto y tengo que trabajar. Dale una solución. No es la misma. Es la misma carrera, pero la forma de aprendizaje es muy diferente. No es agarrar un plan de estudios de 54 materias tradicional, que es un alumno que va de 8 de la mañana a 2 de la tarde todos los días, y que puede estar en el plantel porque papá y mamá obviamente pueden aportar a un alumno que no tiene esa movilidad o que moverse le cuesta 50 pesos. Una clase son 30. Y una clase online, como 20. Entonces, creo que es una gran innovación. No lo teníamos en el plan del año, pero la verdad es que en abril se nos prendió el foco y dijimos, o lo hacemos o lo hacemos. Y bueno, esta la intención es darnos a conocer quiénes somos, hablar de cobertura con calidad a un segmento que no queremos olvidar porque es el 90% de México y que tenemos una responsabilidad muy fuerte de apoyarlos. Ahora los dejo con Mariana que nos va a explicar todos los detalles que hemos hecho para apoyar a los alumnos y que hemos aprendido de ese apoyo en COVID. Gracias, maestro Ricardo. Sí, a continuación nos acompaña Mariana Salazar, gerente de retención y de la dirección de VidaWin. Muy interesante esto que comentas. de, pues sí, sabemos de la deserción escolar siempre es un tema tanto nacional como internacionalmente, de 100 alumnos que ingresan a primaria, cuántos llegan a la secundaria, cuántos a la prepa y cuántos logran terminar un título universitario, ¿no? Entonces, pues estos temas de movilidad social que hablas se vuelven muy relevantes en este momento y quisiéramos escuchar de la maestra Mariana qué está haciendo hoy por hoy la Universidad de Insurgentes para atender este tema de deserción escolar. Muchas gracias, Luisa. Sí, pues la verdad es que ahorita escuchaba lo que mencionaba Ricardo y pareciera sencillo en términos del tiempo en el cual resumió todos los retos, pero es muchísimo más allá. No solo implica el contar con tecnología, sino también mucho entendimiento por parte de quién es nuestro estudiante, cuáles son sus dolencias, cuáles son las necesidades que tiene y eso ha un dado a un gran reto que hemos tenido en términos de salud, en términos de economía, en términos de movilidad social. Hemos tenido que pensar diferente y qué es ese pensar diferente, mucho acercamiento y acompañamiento. Sin duda, la razón de ser de esta universidad es cumplir con esa promesa de valor en la cual nosotros otorgamos educación de calidad a un costo muy accesible con mucho acompañamiento a lo largo de este proceso, mucho entendimiento de, como lo mencionaba, esas primeras generaciones que son nuestros estudiantes que se están enfrentando no solo a ser la primera generación, sino todo lo que esto conlleva. Hay que entender que son alumnos que hoy día conviven en el mismo espacio como lo mencionaba Ricardo con diferentes situaciones, situaciones laborales, situaciones emocionales, situaciones de educación y situaciones de entender cómo abordar estos aprendizajes. En este sentido, los acompañamientos que se han llevado a cabo han sido muy claros. enfocar programas puntuales a capacitación, no solo en cuanto a tecnologías, pareciera que si todos tenemos una app podemos aprender a distancia y no es así. La verdad es que esa tecnología requiere un acompañamiento y un aterrizaje muy claro, seguramente Félix nos lo compartirá, vinculado a cómo acercamos ese conocimiento. Capacitación también puntualmente a nuestros más de 1.500 docentes y 2.000 colaboradores en temas de pedagogía, en temas de acompañamiento emocional y en temas de entendimiento de las necesidades del estudiante. Hemos desarrollado un par de programas de mucho acercamiento con estos estudiantes que lo que buscan es empoderamiento, empoderamiento en varios temas, en temas de bienestar, de salud mental, de salud física, del cuidado per se, de cómo construir relaciones positivas. Pensamos hoy día en un día tradicional y cotidiano que todos estamos viviendo, donde en el mismo espacio tenemos casa, tenemos hogar, tenemos la necesidad de conectarnos en cierto momento a una sesión sí, crona o no, y el estudiante necesita un acompañamiento para enseñarle ese proceso. A nosotros nadie nos lo enseñó, la verdad es que tuvimos que aprenderlo de forma acelerada, pero sí es nuestra responsabilidad tener vínculos con él, tener un acercamiento y llevarlos de la mano a lo largo de este proceso. Hemos vivido varias etapas, una etapa donde presencialmente existían estos vínculos en un plantel y hemos tratado de migrar muy rápidamente a una etapa en la cual a distancia, a través de un centro de atención para la vida del estudiante, lo llevamos de la mano no solo al acceso de su educación, sino al acceso de todos los servicios adicionales que requiere. Contamos con plataformas muy sólidas donde el estudiante puede acceder a temas relacionados a su vida universitaria, consultar bibliotecas, consultar horarios, consultar costos, acompañarlo para llevar a cabo todos estos procesos ha sido la clave en esto. En esa misma dinámica de empoderamiento que va vinculado a temas de tecnología, a temas de salud mental y emocional, también tenemos mucho acompañamiento en temas de empleabilidad. Y empleabilidad no he entendido cómo te vinculo con una bolsa de trabajo o te vinculo con un empleador para que tú levantes la mano y digas oigan, aquí estoy, necesito conseguir una vacante. No, empleabilidad he entendido cómo te voy preparando, cómo te voy desarrollando esas habilidades, cómo a través de nuestro plan de estudio vamos brindando contenido que integrado en los diferentes módulos te permite tener certificados que te dicen y te acreditan con cierta habilidad para que tú puedas acceder a este mundo laboral. hemos vinculado como de forma tradicional se hace alumnos y empleadores, pero también hemos diseñado ecosistemas que nos ayuden a aumentar esas relaciones interpersonales que pueden tener los alumnos de forma tradicional en un aula. Esas son cosas con las que nos hemos enfrentado que hoy día son muy complejas de llevar a la práctica, ¿no? Si nosotros revisamos las estadísticas de las bolsas de trabajo, sabemos que aproximadamente el 30% de las personas que se ocupan se ocupan a través de estas metodologías. El otro 70% en realidad se lleva a cabo a través de las relaciones personales y eso es parte de lo que hemos comentado con estos procesos de lideramiento y con estos foros de empleabilidad donde vinculamos alumnos con alumnos, alumnos con egresados, alumnos con docentes y alumnos con la forma tradicional de vinculación. Y otro de los grandes retos que hemos tenido es cómo todas las emociones que se vivían en un ambiente físico, cómo ir a la cafetería, cómo tener una duda con tu coordinador y acercarse para tener claridad sobre una materia, cómo el simple y sencillamente acercarse a tomar un libro en nuestra biblioteca, lo hemos tenido que evolucionar, hemos tenido que mirar y hemos desarrollado un programa que nos gusta mucho, lo llamamos click and play, en el cual brindamos estos espacios de conexión e interrelación donde alumnos, padres, docentes y comunidad en general pueden tener temas comunes de conversación, pensando que estamos mezclando en el mismo espacio educación, trabajo, relaciones personales y necesidades en este proceso de acompañamiento. son temas muy puntuales en los cuales estamos evolucionando los conceptos de escuelas para padres y estamos identificando factores de riesgo que puedan generar en el alumno un abandono escolar, justamente es lo que queremos evitar acercando todos esos procesos. Mencionaba tres etapas, cuáles han sido y hacia dónde vamos, una primera etapa en la cual todo este acercamiento lo llevamos a cabo de forma física en nuestras aulas, una segunda etapa que es la que estamos viviendo en la cual llevamos la universidad la calidad y los servicios a los puntos de conexión de nuestros alumnos y una tercera etapa que es el mayor de nuestros retos que es como regresamos o evolucionamos a lo que sea la nueva normalidad y ahí vemos diferentes ecosistemas o diferentes metodologías de acercamiento acercamiento en modalidades blended donde una parte tendrá que ser mucha vinculación en planteles y otra parte mucho contacto a distancia pero justamente con el lanzamiento de nuestras licenciaturas en línea tenemos un reto adicional que es cómo generamos conexión cómo generamos vínculo con nuestros estudiantes cómo generamos acompañamiento con estudiantes que quizás nunca vamos a ver y nunca vamos a conocer ¿no? y cómo establecemos ese centro de apoyo estudiantil centro de VidaWin en el cual generamos la identidad generamos el acompañamiento para acceso y capacitación a las tecnologías y cómo generamos ese vínculo y ese apoyo para continuar con nuestros estudiantes entonces bueno es lo que lo que les podemos compartir en cuanto a dónde hemos estado dónde estamos y hacia dónde queremos evolucionar muchas gracias Mariana pues sí como comentas esta parte de tenemos el domingo una charla de ansiedad en adolescentes pero también para es una plática para jóvenes y para papás donde justamente hablamos de estos factores de protección que nos va platicando una psiquiatra experta en ansiedad en adolescentes y cómo estos factores de protección que existen en el plantel bajo una estructura que Universidades Urgentes ya tiene muy 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 definida cómo llevamos estos factores de protección a la vida digital esta vida estudiantil digital yo creo que también es un diferenciador clave a yo me meto a un curso en cursera y pues veo mis contenidos y apago mi compu y ahí se acabó sino esta vinculación de el mismo espacio hogar familia trabajo escuela es muy interesante la manera en la que lo están abordando con esto quiero dar entrada ahora al maestro Félix Parral quien nos platicará ya más a detalle del lanzamiento de las licenciaturas WIN en línea que son 100% en línea ya pasando de esta aunque van a seguir existiendo el modelo presencial y el modelo híbrido esta nueva modalidad que tendrá otro tipo de ventajas y beneficios y que evidentemente es una metodología totalmente distinta a lo que el alumno que elija presencial estará viviendo entonces si gustas este darnos una explicación maestro Félix gracias gracias Luisa hola a todos pues bienvenidos gracias por por escucharnos y por estar aquí acompañándonos virtualmente en esos tiempos que hoy la tecnología es posible quisiera comentar esta evolución y va muy alineado con lo que empezó hablar nuestro director general Ricardo Félix sobre el tema de la educación estos nueve planes de estudio que tenemos están con una orientación de lo que hemos llamado o lo que se llama en el mundo educación 4.0 ¿qué fue la educación 1.0? bueno pues la enseñanza en una sola dirección donde hemos vivido puede ser que muchos que estamos aquí aprendimos en una manera unidireccional nuestro docente enfrente en un espacio un horario totalmente específico luego migramos muy rápido lo que fue la educación 2.0 que se llamó esa parte bidireccional pero el problema de la parte bidireccional era la dimensión de espacio y tiempo un docente podía estar con una serie de alumnos pero muy limitado luego pasamos a la educación 3.0 se acordaron mucho con el personal hacer mucho el tema de los MOOCs el tema de autodirigido y ahí representó otro reto muy fuerte de decir bueno ya tenemos una cantidad de estudiantes sumamente grande pero podía ser que el problema fue que también la atención no era la más adecuada pero viene algo muy interesante que es la educación 4.0 y ese es el eje de las licenciaturas de la universidad de insurgentes porque el eje porque está centrada en las competencias está centrada en el estudiante ofrece un programa totalmente actualizado en el día a día hay que capacitar al docente si bien el docente es el eje disciplinar el eje tiene el conocimiento el tema es que hoy en día el docente lo tenemos que acelerar con el tema de la enseñanza nuestro director general hablaba algo se ha usado mucho de memes en fin de Zoom University y ese ha sido un problema no se trata de migrar la educación el salón de clase ese educación 1.0 migrarlo de manera virtual tiene que existir momentos hoy en día estamos viviendo con Zoom lo estamos comunicando y esto puede ser un momento sincrónico pero el estudiante también requiere otros momentos asincrónicos donde puede estar revisando su contenido En este caso, hemos utilizado diferentes tecnologías para que el estudiante de una manera sincrónica pueda revisar y luego generar momentos de conferencia con los estudiantes y de esa manera puedan estar avanzando en el tema de su aprendizaje. De hecho, hoy en día es como hoy en día trabajamos. Hoy en día trabajamos a distancia, hoy en día colaboramos con sus compañeros a distancia y la información también se mueve muy rápido. Las bases académicas son las bases, eso no se puede negar, pero lo que está cambiando enormemente es la información. La universidad es urgente, hoy en día tiene una cantidad muy fuerte de tecnología. Estamos utilizando Google Enterprise for Education, como comentaban. De hecho, tiene un tema de licenciamiento. Existía un licenciamiento académico, pero es un licenciamiento académico que tiene un coste, pero tiene otro potencial. El estudiante puede interactuar de una mejor manera, puede hacer mejores investigaciones, tiene un mejor acceso a la tecnología, más aplicaciones con Google. Y se conecta mucho con nuestra plataforma de Google Meet. Por otra parte, tenemos un LMS, que es Open LMS, está basado en una tecnología donde prácticamente se puede conectar a través de una tableta, a través de una aplicación, a través de una computadora. Si hay momentos que el estudiante no tiene internet, puede utilizar un botón, descargar la información cuando tiene internet y estudiar, digamos, offline y luego estar subiendo sus prácticas. También utilizamos Blackboard Collaborate. Hay sesiones sincrónicas que se unen a este LMS y todo esto es para apoyar al estudiante en esos momentos que hemos comentado, que hay momentos sincrónicos, asincrónicos. Y en las maestrías estamos utilizando Moodle y estamos también utilizando Zoom como un complemento. Entonces, en Surgentes hoy en día está utilizando un pool de cerca de cinco tecnologías, cada una acomodado según el segmento que vamos. Entonces, todo esto se ha logrado prácticamente en dos años y hemos dado una vuelta muy fuerte. ¿Qué más tenemos que entender los estudiantes? Que el estudiante, y tiene que ver mucho con el 4.0, tenemos que enseñarles a aprender. Hay un paradigma que creemos las universidades, bueno, Universidades de Surgentes ya no lo creen porque ya lo cambiamos. Creemos que el estudiante sabe estudiar, sabe sentarse, tiene la disciplina. Y el tema es que hemos visto que no. Entonces, hemos estado hablando en esta exposición que hay un momento socioemocional que la Universidad de Surgentes ya entendió, entendió el punto de vista de, hemos preguntado a los alumnos, hemos hecho Focus Group, nos hemos sentado con los docentes, hemos platicado con otros colegas, ¿no? La gran maravilla de la parte académica es que nos juntamos con otras universidades y tenemos una gran sinergia. Entonces, antes de iniciar, le tenemos que decir al estudiante cómo estudiar, cómo alcanzar sus objetivos, cómo tiene que plantear su día a día y de ahí hay una fórmula que me gusta hablar, de la fórmula de 168 horas. Cómo el estudiante en 168 horas, que es las horas que tienes a la semana, cómo puede administrar todo, su sueño. Tiene que trabajar, inclusive sabemos que hay mascotas, bueno, también dedícale tiempo a tus mascotas, pero sí tienes un tiempo disponible. Entonces, primero lo que hacemos es administrar el tiempo del estudiante. Segundo, le decimos cómo estudiar. Hay muchas metodologías. Oye, ¿todo el mundo aprendemos igual? No. Entendemos los estilos de aprendizaje. Hay personas que es la parte lectora, es la parte más gráfica, es un poco más el tema de divulgación. Inclusive, hay alumnos que les gusta enseñar a sus compañeros. Entonces, hemos aplicado lo mejor, a mi punto de vista de tecnología educativa, aplicar el tema a la plataforma. Y es donde, comentaba al principio, donde el docente es un eje muy importante y que lo hemos capacitado. Vamos a estar, para septiembre, estar capacitados en este año cerca de 55 mil horas. Creemos que es un HIIT dentro de la universidad, donde el docente no solamente es enseñar la tecnología, es enseñar la tecnología y también todas estas herramientas pedagógicas que consideramos que son muy, muy importantes. Claro que el estudiante también, en esta nueva línea de 100% en línea, pues va a tener una célula de acompañamiento, donde podrán existir ciertos temas administrativos, pero también ciertos temas de soporte. Puede ser que el estudiante, si bien creemos que es un ciudadano digital, pero ciudadano digital, a lo mejor puede ser en redes sociales, pero sabemos que no es un ciudadano digital en el aprendizaje. Entonces, estos centros de acompañamiento le pueden ayudar al estudiante de cómo subir sus tareas, o inclusive encontrar a lo mejor algunas aplicaciones o portales que puedan potencializarlo. Y con un docente que no solamente está casado con un temario, sino más bien cumplir con objetos de aprendizaje y estar buscando los temas más actuales. Hoy en día, la información cambia muy rápida, como lo comentaba, las bases son importantes, pero también la parte de la actualización es algo vital. ¿Qué vamos a iniciar en las próximas semanas? Con nueve licenciaturas. Vamos a iniciar con administración, con administración de tecnologías de la información, comercio internacional, contaduría, derecho, mercadotecnia, negocios internacionales, relaciones internacionales, y finalmente pedagogía en esta primera fase. Sin duda, en septiembre de 2021, estaremos iniciando con una segunda fase. Pues bien, estimada Luisa, esa es parte de mi intervención. Nuevamente, muchísimas gracias. Estoy muy contento de responder cualquier duda al final de la sesión. Muchas gracias, maestro Félix. Antes de proseguir, quisiera agradecer a algunos de los medios que nos están acompañando el día de hoy. Readers Digest, nos acompañan también de Total Play, de Unitips, de la revista Forbes, de Reforma, la revista Panorama Universitario y El Universal. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Abrimos una sesión en el chat, si tienen preguntas específicas. Ayer, si pudieron estar en el webinar de educación en línea con la maestra Adriana y la maestra Brenda, hubieron muchas dudas al respecto. Antes de pasar a esto, maestro Félix, ¿nos puedes repetir las licenciaturas, por favor? Claro, este tema Luisa. Nueve licenciaturas es Administración, Administración de Tecnologías de la Información, Comercio Internacional, Contaduría, Derecho, Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Relaciones Internacionales y Pedagogía. Gracias, maestro. El día de ayer nos preguntaban mucho la inquietud de los asistentes de la masterclass. Se refería más al tema del docente, ¿no? Hoy por hoy la presencialidad y lo que mencionaba el maestro Ricardo hace rato es, pues vaya, la educación no ha cambiado en cientos de años y es un alumno que va y se sienta en su popitre y mientras está el docente enfrente dándole una hora de plática y tú estás con tu cuaderno tomando notas, ¿no? Platicamos mucho ayer respecto a cómo la educación en línea tiene temas más proactivos, más autodidactas, el docente no se vuelve el centro de la educación, sino es algo ya en conjunto, pero nos preguntaban específicamente si cualquier docente puede ser un docente en línea. Ahorita tú nos platicaste un poco de las certificaciones y las capacitaciones, pero ¿qué tienen de particular los docentes en línea de Wynn respecto a, si yo soy maestra de matemáticas de primaria y de pronto quiero dar clases en Zoom? Claro, Lisa, es una buena pregunta. Yo te diría, bueno, yo como tecnólogo educativo, yo te puedo decir que todos los docentes pueden y tienen la posibilidad de usar la tecnología. Simplemente el reto es no podemos utilizar las prácticas, muy buenas prácticas, porque también existen muy buenas prácticas dentro del salón de clase, muy buen control de clase, y existen esos ejes que siempre han funcionado. El tema es que el tiempo ya cambió. Y también lo que ha cambiado, estimada Luisa y audiencia, es que la pedagogía también se ha modernizado. Después del 2006, empezó a existir matices, de entender cómo la persona, el humano, va entendiendo y va aprendiendo. Durante muchos, muchos años, y a lo mejor tenemos aquí en el foro varios pedagogos y se van a poder identificar mucho con Piaget, con Skinner, y que duramos mucho tiempo con esas tablas y que hablamos de la pedagogía. El tema es que luego surge una corriente muy buena y empezamos a entender la andragogía, que es justamente la enseñanza de los adultos. Oye, ¿pero qué es esto? Oye, no es un tema de enseñar por enseñar, no necesariamente. A lo mejor tenemos a un niño de 5, 6, 7, o un adolescente de 13, 14 años, pero ¿qué pasa con el adulto? Entendamos que también en las universidades privadas hemos desarrollado esquemas donde un estudiante, sin importar el motivo, no pudo estudiar a sus 17, 18 años una licenciatura. Regresar a la licenciatura le cuesta mucho trabajo, porque ya cambió su vida, su entorno es totalmente diferente, su manera de aprender es diferente, y aprende muy bien también un adulto, simplemente cambiar la metodología. Y después del 2008, 2012, si no recuerdo, viene un concepto más interesante que se llama la eutagogía, que prácticamente necesito poco tiempo de alguien con un gran conocimiento y que sirva como un mentor académico, pero necesito esa parte. Entonces, lo que estamos haciendo en un ensayo insurgente es justamente trabajar con los docentes donde tengan un pensamiento más andragógico, porque el estudiante ya llega con un conocimiento, ya ha estado trabajando, no necesariamente es un alumno orgánico, que decimos, que viene de media superior, simplemente ya ha desarrollado algo, a lo mejor ya está casado, a lo mejor ya tiene familia, y su cosmovisión es totalmente diferente. Entonces, sí es importante pensar en programas flexibles, pero también es importante pensar que su metodología de aprendizaje es muy diferente de alguien de 13, 14 o 15 años. Entonces, esa es la parte innovadora de entender a ese joven o adulto trabajador que tiene otras necesidades, pero que quiere crecer, quiere acabar, quiere completar algo y se quiere integrar de una mejor manera en el mercado laboral. Entonces, justamente es donde tenemos que trabajar con los docentes, de una manera muy fuerte de prepararlos, no solamente la parte tecnológica, eso ya casi es una parte obligatoria en nuestra sociedad. El tema es la metodología del aprendizaje a través de las tecnologías de información, Luisa. Gracias, Félix. Para la maestra Mariana, platicabas un poquito ahorita de, pues los distintos programas y sistemas y procesos que tiene la universidad para cuidar al estudiante, ¿no? Mencionaba el maestro Ricardo hace rato, pues vaya, este nuestro estudiante, desafortunadamente porque pues es el, así funciona nuestro país y es un tema burocrático y es un tema de cultura, es el estudiante que está acostumbrado a las colas, ¿no? La cola en el metro, la cola en el banco, la cola en el súper, la cola en la caja, donde sea, ¿no? Hoy, pues, el salirnos de la presencialidad, el estar orillados a estar más en casa, pues evita naturalmente que tengamos que hacer este tipo de procesos tan burocráticos. Pero, ¿cómo hace la universidad para apoyar al alumno y continuar con este servicio al estudiante de manera digital? Ya, sí, gracias. Sin duda, aquí el reto ha sido la rapidez con la cual hemos logrado implementar nuestros procesos. La gran ventaja que hemos tenido es que íbamos muy avanzados o estamos muy avanzados en cuanto a la digitalización de los procesos que tradicionalmente se llevan a cabo en un plantel, ¿no? Cosas tan sencillas como que tú puedas ir a visualizar las materias que te estén faltando para terminar tu plan de estudios o cómo puedes ir revisando tus reglamentos, si tienes alguna duda sobre un pago, si tienes alguna duda puntual sobre cómo llevar a cabo un trámite en la biblioteca y demás. Son servicios que hemos migrado a diferentes plataformas. Logramos tener justamente un área de servicio en la cual el alumno puede consultar todas sus necesidades. Desde tener una cuenta institucional con la cual puede acceder a servicios de bolsa de trabajo, bibliotecas, caja, servicios escolares y demás, hasta dentro de esta misma plataforma poder gestionar trámites tan relevantes en su proceso como son servicio social y titulación. Entonces, gracias a ese avance en la tecnología y a esa inversión en todos estos procesos, es que es transparente el cómo brindamos los servicios a los estudiantes, acompañado justamente de un centro de atención que es ese punto de contacto donde el alumno puede levantar la mano para dudas, comentarios, quejas, sugerencias, solicitudes. A través de este centro de atención que tiene un horario extendido con una cobertura de acuerdo a los diferentes turnos que tenemos en cuanto a los programas, el alumno puede solucionar estas necesidades de dudas o comentarios que existan y nuestro centro de atención lo puede canalizar y derivar hacia las diferentes áreas que pueden dar servicio y soporte. El reto en todo este proceso es el acompañamiento y cómo logramos empalmar justamente este proceso que mencionaba Félix de forma interna una excelente capacitación y seguimiento aunado a un seguimiento puntual con el entendimiento del estudiante y cómo lo enseñamos al uso de estos procesos. Cuando tú logras integrar estos dos temas, el servicio sigue siendo con la misma calidad que pudiera ser de forma presencial. Entonces, es lo que te podría compartir. Gracias, Mariana. Antes de pasar a la pregunta del maestro Ricardo, voy a regresar tantito al maestro Félix. Nos pregunta César Díaz si en estas nueve licenciaturas hay un horario de clase a través de las plataformas digitales o es a libre tiempo acorde a cumplir el temario. Gracias. Y si me permite, Luisa, hay dos preguntas. Si quieres, las contesto en una. Está de César Díaz que estoy viendo y también Ivonne Vargas, ¿no? Porque está ahí un poquito más sobre la tecnología, si te parece. A ver, número uno. Claro, a ver, hay que cumplir. Hay objetivos a cumplir y también se habla mucho de esa educación progresiva. Hay que cumplir un temario, ¿no? Finalmente somos respetuosos ante la autoridad. El maestro Ricardo hablaba al principio que somos de las pocas universidades o un segmento muy privilegiado porque lo hemos ganado de estar cumpliendo un temario determinado. Y también hay que cumplir en un tiempo determinado y también el estudiante tiene que demostrar que tiene un conocimiento. Bien, entonces eso, sin duda, ahí está muy claro. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo llegar a ese aprendizaje? Entonces, sí nos tenemos que basar y por eso hablaba en el principio, es muy importante capacitar a nuestros estudiantes. Ya capacitamos al docente, otra practicamos y también estamos apuntalando a tener la certificación de Google. En mi caso, yo ya me certifiqué hace algunos meses en Google for Education, que es muy importante entender qué es Google, cómo se aplica la tecnología y cómo se suma la educación usando la tecnología. Entonces, aquí viene la importancia que el estudiante le digamos cómo tiene que estudiar. Por eso, hace rato yo hablaba de esta fórmula de 168 horas. Tú tienes 168 horas a la semana. ¿Cómo lo quieres invertir? Si en estos momentos pandémicos a lo mejor alguien quiere invertir bien de una serie de series, bueno, pues a lo mejor es un tipo de inversión, pero podría utilizarlo para aprender. Entonces, justamente lo que queremos hacer con los estudiantes, decirles cuál es su metodología, cómo tiene que estudiar. Si bien hablaba de diferentes momentos, hablaba de sesiones sincrónicas, que son horarios, que se acuerdan entre docentes y alumnos, no necesariamente cumplen un día y una hora específica. También tiene una maravilla la tecnología. ¿Y qué pasa si un estudiante, porque justamente es un joven trabajador o un adulto trabajador, no puede participar en esa sesión? De hecho, esta sesión, puedo ver que está siendo grabada, esta sesión de Zoom. Algo parecido sucede con la clase. El docente guarda la clase, guarda esa participación y le da la oportunidad al estudiante que no ingresó, ver este recurso. De hecho, ya se convierte en un objeto de aprendizaje. Y si el estudiante tiene alguna duda, el docente también puede responder. Pero también este video que se guarda, esta clase que se guarda, también le sirve al estudiante que sí participó, pero necesita volver a recordar lo que se dijo. Y de toda esa manera, puede regresar otra vez al recurso o a este video que se grabó y puede tener otra vez todo ese conocimiento. Otro elemento que es importante es que en la educación presencial, cuando tienes un, recordemos nuestra tira de materias, que a lo mejor tenemos clases de una, de a lo mejor de filosofía o metodología del aprendizaje, vamos a suponer de siete a nueve de la mañana, lunes y miércoles, al docente lo podría ver hasta el miércoles o inclusive hasta el siguiente lunes, porque estaban condicionados las reglas de negocio dos veces por semana. Pero cuando estamos hablando de una plataforma educativa y en esta visión de 4.0, el docente tiene otro rol muy diferente. Es un docente, si bien no está 24 horas, porque ese no es el modelo, pero es un docente más dinámico que tiene tiempos de respuesta. Ejemplo, pues tendrá no más allá de uno o dos días responder un inbox o un mail. Tendrá no más allá de tres días responder alguna tarea, pero si el estudiante tiene alguna duda fuera de, digamos, la semana entregas, el docente puede atrapar esta pregunta y poderla responder, como es el caso de alguna sesión, una clase que no pudo participar por su horario porque se complicó, pero tiene el recurso didáctico para ver la clase y preguntar. Entonces, de esa manera vamos dando seguimiento al estudiante y se convierte flexible. Flexible, pero tienes que cumplir semana a semana tus objetos de aprendizaje con una serie de retos. También lo que hemos estado viendo que es importante, hay un momento que necesitamos definir si queremos memorización o queremos un desarrollo en el aprendizaje. universidades urgentes creemos más en el desarrollo de aprendizaje. Hace como tres meses yo estaba con mi equipo de trabajo justamente definiendo qué queríamos de evidencia académica y decíamos, bueno, podemos preguntarle al estudiante cosas muy simples, a lo mejor inclusive correlacionando columnas, preguntando en qué año se descubrió América o quién descubrió América, pero creemos que eso es un tema de memorización y no creemos que sea adecuada para el siglo que estamos viendo. Pero sí podemos preguntar al estudiante, estudiante, defina en menos de media cuartilla los momentos económicos y políticos de los primeros 100 años de la colonia. Entonces, ahí es donde vemos que el estudiante nos puede demostrar que está el conocimiento. Hizo un trabajo de investigación. Hace rato les hablaba del tema de Enterprise for Education que inclusive le da algunas herramientas que le ayuda al estudiante a encontrar esa información y sobre todo referenciar. Hay mucha información que no es creación del estudiante y que hoy es importante es la referencia. En el caso de la Universidad de los Agentes creemos que las referencias en APA versión 6, ya estamos colocando la versión 7 porque ya salió y de esa manera el estudiante que pueda definir lo que está creando pero también de qué fuentes está buscando la información. En el caso del tema de Dibon es un tema más bien como el tema de webinar si va más que un tema de una plataforma educativa y que inclusive el docente puede estar utilizando algunos laboratorios o algunos escenarios virtualizados. Depende mucho la materia. Hay materias que son más teóricas, hay materias teóricas prácticas y hay materias que van a ser el tema práctico y ahí voy a detener un poquito. ¿Cómo puede suceder una práctica en una clase online? También es muy importante que no todas las licenciaturas pueden ser prácticas, hay límites de la tecnología, pero vemos que una serie de prácticas pueden estar sucediendo. No sé, yo he estado viendo docentes en los actuales programas que tenemos y que estamos viendo el tema de la pandemia, tenemos una carrera que se llama criminalística que realmente tiene un componente muy elevado este práctico. Pues bueno, el docente ha sido sumamente creativo y ha colocado una serie de prácticas que el estudiante pueda hacer en casa y también tiene que ver mucho con la capacidad de resolución de problemas. Muchas veces pensamos, y yo creo que todos los que estamos aquí nos entendemos perfectamente, muchas veces pensamos que nuestros trabajos tienen todo el presupuesto del mundo y tienen todas las herramientas. La respuesta es que es un no. Entonces, imagínense nuestro alumno de criminalística o el alumno de arquitectura y así me puedo ir con diseño gráfico que hay ciertos elementos que tiene que resolver, entiende la necesidad de su organización y tiene que salir adelante aunque el presupuesto sea limitado o haya un elemento que no exista. Entonces, hemos visto que los docentes han colocado una serie de prácticas y en lugar de que el estudiante entregue un texto, está entregando una videotarea, una videotarea que sí se coloca un estándar. La licencia urgente es calificamos a través de rúbricas, creemos que es la manera correcta, entonces pedimos al estudiante un video, una evidencia que esté recreando y hemos visto que ha podido desarrollar competencias inclusive un poquito fuera de lo que estamos haciendo de manera interna. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un laboratorio físico queramos o no hay una serie de escenarios que están controlados o parametrizados, pero cuando hacemos este equilibrio de propiciar la creatividad del estudiante nos hemos dado cuenta de cosas impresionantes. Entonces ahí viene también el de cómo medir el conocimiento a través de la tecnología, a través de la distancia, donde vemos que también se juntan equipos de trabajo los estudiantes porque también la licencia urgente propicia. el estudiante puede utilizar su Google Meet que se integra muy bien a su G Suite, se puede grabar, lo puede compartir, inclusive puede entregar a lo mejor ese recurso como un elemento demostrativo al docente que fueron trabajando en equipo. ¿Ok? Y hablé por ahí, hablamos por ahí que hay un formación de jóvenes. Ese tema del mercado que hace reclutamiento 4.0, pues también es importante lo que preguntan. Yo soy de los creyentes que el mundo prácticamente ya se reinició. Las universidades y yo creo que también nos pasó un poquito en las universidades urgentes, creíamos que el tema de la pandemia iba a pasar un poco rápido, a lo mejor un poco por lo que teníamos en el 2009. El tema es que entre más pasó el tiempo nos dimos cuenta que no. Pero no necesariamente es el darnos cuenta. El tema es que también estamos viendo que las empresas ya empezaron a cambiar. Las empresas pueden ser que van a empezar a solucionar a distancia. Puede ser que hoy en día nos vamos a entrevistar a través de Zoom. Puede ser que a lo mejor eventualmente no va a conocer a mi jefe directamente. Puede ser que a lo mejor voy a estar trabajando en otra ciudad y voy a poder estarme integrando equipos de trabajo. Yo ya conozco algunos colegas que sus empresas han comentado que cierran la oficina aguas. No es que cerraron, cerraron el espacio. Prácticamente ya no existió oficina, ya no voy a tener que ir a Reforma o está Santa Fe y han visto que han trabajado de una manera muy productiva al tema de distancia. Entonces, también la Universidad tenemos que entender que pudiera ser que nuestros egresados, ya el que está haciendo día con día, ya se va a meter a un mercado laboral que ya no es igual. antes del 17 de marzo, que es cuando UNESCO Insurgentes migró a educación a distancia y, como comentaba nuestro director general, nos movimos muy rápido para que las próximas semanas saquemos una educación 100% en línea. Si el mundo cambió, es momento que las universidades también estaremos cambiando. Gracias, maestro. Ivonne Vargas, si gustas, abrir tu micrófono para comentar respecto a la respuesta del maestro Félix o si tienes una pregunta para el maestro Ricardo, por favor. Es solo a hondar. Buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Lo que comentaba el maestro Félix, mi pregunta es porque creo que el mercado laboral va como mucho más rápido, ¿no? Digo, yo tengo oportunidad de convivir con estudiantes y una herramienta quizá tan común hoy como es preparar un videocurrículum, no saben cómo hacerlo, no saben qué tecnología utilizar para poder responder a una entrevista de trabajo adecuadamente en 10 minutos o presentarse en 3 minutos. Entonces, el comentario lo hago para saber si dentro de esta nueva dinámica tecnológica y virtual se pondrá énfasis en herramientas que ayuden al joven a entender cómo se está moviendo virtualmente el mercado de reclutamiento y cómo una vez estudiando o terminando el programa puedan responder adecuadamente a lo que un reclutador espera de ellos en términos digitales. Bueno, como competencia a lo digital y como herramienta en términos de contratación, a eso me refería. Muy rápido y estoy en parte entrando al debate de acuerdo y en parte en desacuerdo. En México tendemos a hablar mucho de que los alumnos no están listos para el empleo. Yo solo te quiero recordar ciertas cifras de nuestra economía y nuestra realidad. lo dijo muy bien Mariana, el 30% de nuestros alumnos van a conseguir empleo a través de una bolsa de trabajo vamos a decir más tradicional y el 70% lo va a hacer porque de Wynn el 80% está trabajando y eso lo sé por encuestas. El 70% lo va a hacer a través de relaciones personales generalmente que se van realizando durante la vida del alumno en planteles con docentes coordinadores y otros amigos. El tema es aquí hay dos tipos de competencias que tenemos que preparar y digitales muy bien nuestra bolsa de trabajo hablando de tecnología toma al alumno desde que entra día uno porque estás aquí porque quieres transformarte para lograr un mejor nivel económico en la vida o sea hablamos de la banda sea como un autoempleado o sea como un empleado de alguien más o en asociación con alguien más ese 30% es exactamente el grupo que tú hablas son empresas grandes son formales tienen departamentos de recursos humanos bien estructurados y están en la economía moderna y se asemejan mucho a los que trabajadores que Félix habló del corredor de reforma totalmente de acuerdo y si lo estamos haciendo porque creemos que tenemos que llevar al alumno desde el día que entra a pensar en qué tiene que desarrollar para poder conseguir un buen trabajo y no solamente es conseguir un buen trabajo hoy sino estamos hablando de lifelong learning que ahora es el famoso concepto que tiene que ver con las nuevas tecnologías de decir si quiero seguir aprendiendo pues ya tal vez no voy a ir a un salón ya lo tengo que hacer en línea el tema de bolsa de trabajo es más complejo porque aquí tenemos que entrar a ver cómo ayudamos a las microempresas las pymes que son el 70% del empleo de este país a hacer esto ¿no? y ahí es un poco alinear a la universidad con su comunidad más o menos 5 kilómetros alrededor de un plantel tienes una serie de establecimientos docentes entonces cómo involucras a docentes coordinadores dueños y alumnos a decir cómo empezamos a interactuar para elevar el nivel tecnológico no solamente del alumno sino de la empresa que lo va a recibir yo pongo sobre la mesa y uso siempre el ejercicio de la central de abastos porque la central de abastos es muy poco tecnificada si lo compara uno con el volumen de recursos que se maneja se manejan bueno cualquier cantidad de dinero ahí adentro y díganme qué tan tecnificados están estos bodegueros la verdad es que no mucho tenemos que ayudar a cerrar esa brecha también porque el 70% del empleo en cualquier país sigue estando en empresas medianas y pequeñas Estados Unidos Europa cómo ayudamos que esa ecuación fluya mejor y con la otra pues si tenemos la tecnología para ayudarlos a entender desde muy entrantes que sin la tecnología no van a evolucionar un alumno tradicional por ejemplo entra día uno y ya está en Google Google Classroom tenemos la versión que sí cuesta por cierto y eso para qué porque yo sé que para el tercer año va a empezar a trabajar y ya lo voy a tener que emigrar de Google a un Open LMS que pueda tener mucha más flexibilidad en su casa y porque yo sé que al final de las 54 materias y no estoy hablando de las en línea estoy hablando del tradicional tiene que llevar materias en línea porque cuando él entra al trabajo a estas empresas grandes si él no sabe manejarse en línea él no tiene trabajo ¿no? entonces son los dos mundos en el trabajo que tenemos como universidad que afrontar las grandes empresas que es como un 30% y las pymes que son el 70% que no podemos olvidar porque ahí es donde van a acabar la mayoría gracias Ricardo ahora le quiero ceder la palabra a César Díaz César si gustas abrir micrófono no sé si quieras hacer tu pregunta Maestro ¿qué tal? muy buenas tardes muy buenas tardes gusto en conocer en saludarlo y preguntarle hacerle las las preguntas que le comentaba aquí por el chat en este en estos meses de la contingencia sanitaria ¿qué nivel de deserción registró UIN? y si en este caso el lanzamiento de estas nueve licenciaturas también son parte de esa estrategia de mantener y tener a esos universitarios cautivos en este en esta nueva no yo diría son dos dos estrategias muy diferentes UIN tuvo una deserción aproximada del 10% muy alta por cierto las razones principales de la deserción son económicas te vas a los registros y ves el número de padres de familia que han tenido un decrecimiento de su ingreso familiar o una cancelación de la fuente laboral ha sido muy alta sobre todo en los primeros meses ahora se está recuperando y estoy hablando del ciclo mayo el tercer ciclo que tenemos porque somos cuatrimestrales las 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 licenciaturas en línea es acceder a otro segmento del mercado regresamos al tema de que necesita un alumno de 18 años inclusive por ahí Luisa hablaba de todo el tema psicológico los factores de protección que necesita porque tiene que interactuar con otros es desarrollo humano línea es enfocado a aquel que ya trabaja que ya maduró un poco que tiene responsabilidades y que esto del COVID lo va a limitar mucho más en la flexibilidad o tiempo para ir a un plantel teníamos las semipresenciales las sabatinas que con seis horas a la semana ya estaban creemos que ahora por lo que cuesta el transporte y por tal vez el miedo que implica el transporte público y COVID bueno lo reducimos como abriendo una línea más de oportunidades que diga no tienes que venir si no quieres quieres venir aquí estamos tenemos 25 planteles 23 en la ciudad de México pero si no quieres venir pues no tienes que venir o ven cuando estés más cómodo no gasten transporte porque sé que tu ingreso es menor y cuando realmente lo necesites pues ven y te ayudo entonces son dos cosas muy diferentes el tema de la deserción es principalmente un tema de o recursos en casa ¿no? piensa en 60 metros cuadrados 5 personas disputándose un internet que a veces no llega ni a 5 ¿no? y yo sé que hay empresas allá afuera este proveedores nuestros inclusive que están tratando de buscar soluciones alcanzables para que puedan entregar 20 y con eso dar más profundidad pero luego también tienes una familia que tiene una laptop ¿no? y una laptop en una familia es un pago mensual pues tal vez de mil pesos por ocho meses es mucho dinero para ellos piensa en un hogar de 20 mil pesos ¿no? entonces hay factores económicos muy profundos en la deserción que vamos a resolver conforme la economía vuelva a despegar ¿no? y lo que nos permite las en línea es atacar ese segmento jóvenes que también algunos sí pueden pero principalmente ya más grandes 25, 30 años que ya trabajan y que por su condición económica y de transporte pues se lo queremos evitar ¿no? Gracias maestro Isabel si gustas hacer tu pregunta directamente o si gustas abrir tu micrófono Hola ¿qué tal? Buenos días Sí para preguntar lo que son las licenciaturas en línea los alumnos también realizan servicio social el trámite sería el mismo se apegan al mismo reglamento que ya tenemos o hay alguna otra indicación y la segunda pregunta sería saber si podemos recibir alumnos extranjeros para el trámite de revalidación y cómo sería el proceso gracias es exactamente igual que para una licenciatura presencial o semipresencial el servicio social por cierto es un tema de ley o sea todos los que cursamos una licenciatura lo tenemos que hacer y es una forma en donde la sociedad dice tú tienes que regresar a la sociedad lo que aprendiste entonces eso aplica cualquier licenciatura en línea semipresencial la forma que cursaste es obligatorio y se sigue el mismo procedimiento acuérdate que en nuestro caso ya es digital ¿qué quiere decir? entras al portal win das de alta tus papeles finalmente el servicio social se hará en la forma y en la necesidad que la empresa donde la persona aplique pues se requiera ojalá y sea en línea también por el lado de extranjeros es igual que cualquier otra con que presenten sus documentos legales digamos de que están en el país legal y los documentos que podamos hacer la transferencia de sus créditos del extranjero al país pues se hace la misma equivalencia ¿no? Gracias maestro por último para finalizar Ivonne vi que abriste tu cámara no sé si tenías una pregunta adicional Ivonne Vargas aquí estoy no ninguna muchísimas gracias con las dos respuestas anteriores gracias Luisa muchas gracias Ivonne si abrí mi cámara para vernos porque esta virtualidad es mejor ponernos rostro así es bueno para finalizar últimamente Ricardo me gustaría que nos platicaras ya como cierre pues hablamos un poquito de dónde viene WIND lo que se hizo durante la pandemia y lo que se está haciendo para el futuro lo hemos dicho varias veces el mundo cambió y nosotros tuvimos que cambiar con esto pero dentro de todo lo que platicamos los diferenciadores no solo de las licenciaturas en línea también del trato y servicio y atención al alumno esto que comentas de este tema súper personalizado de no di 10% de descuento a todos y pues si te funcionó bien y si no pues ni modo es o sea entiendo el impacto y no me imagino la dificultad de ir uno a uno con 25 mil alumnos viendo quién necesita qué y cómo lo puedo apoyar de la manera más eficiente para todos pero también mencionabas al principio temas de el 75% de tus de las personas que trabajan en WIND son mujeres has estado sacando temas de este de liderazgo mujeres en liderazgo y empoderamiento has estado sacando temas de inclusión de de diversidad sexual de género entonces eso también se me hace muy interesante como diferenciador de la universidad no sé si para cerrar este tema quieras terminar platicándonos un poco de hacia dónde va WIND no sólo en el tema académico sino como universidad y apoyando al sector educativo y el crecimiento del país en esto que tú decías como pues subir un escalón mira la la premisa más básica de esta nueva gerencia fue el tema de la tecnología como un elemento que democratizara más la educación entonces no nos metimos a inventar tecnología sale caro además nos metimos a ser expertos en buscar las mejores tecnologías para resolver problemas dentro de la educación y con ello integrarlas a un modelo que me permita dar clases a 30 pesos la clase empezamos adoptando tecnologías que sustituyeran recursos de oficinas administrativas que el alumno ni ve entonces tenías 100 contadores cuando eso la tecnología te lo resuelve pues vamos a resolverlo a integrarlo para que se comunicara no gastamos en papel luego nos metimos a cómo vestimos esta tecnología de la operación más básica de una escuela que por cierto está todo en la nube esa fue otra decisión vámonos a la nube porque ahí operamos mejor hay respaldos no hay colas no hay hardware etcétera y es más accesible al alumno el alumno depende del internet de donde está no del internet de la universidad si está en el plantel pues sí el de la universidad pero si no está en el plantel puede accesar cualquier servicio donde esté porque no pasa por una caja la segunda fue ok cómo vestimos esta tecnología y ahí empezamos con muchas herramientas tenemos tecnología que nos ayuda a identificar al cliente ¿no? y que lo lleva a través de un acompañamiento una herramienta que se llama Hotpot entonces desde que me contacta yo empiezo a hablar con él y empezamos a hablar de temas comunes lo que se llaman buyer personas ¿no? tenemos tecnología que me ayuda a mí a eficientar el proceso de caja que es muy difícil ¿por qué? porque a ti te dio un beneficio a ti te dio otro a ti te dio otro y los sistemas no se hacen para hacer beneficios individuales ¿no? tenemos sistemas que nos permiten interactuar académicamente con los alumnos ¿no? como hablé de Google como hablé de OpenLMS como hablé de Zoom ¿no? que no es una herramienta que usamos más bien usamos las que van pegadas a las plataformas porque esos nos dan información y ahora lo que estamos buscando es terminar esto la bolsa de trabajo es tecnología nuestra esa si la desarrollamos ¿y qué hace la bolsa de trabajo? pues desde que entras te voy indicando qué tienes que ir aprendiendo y te voy midiendo y te voy recordando y te voy poniendo puntos porque yo sé que estás ahí porque quieres mejorar tu empleo entonces si no lo aliño sería y ahora estamos nuestros proyectos de futuro estamos ya planeando lo que se llama un data lake porque tenemos toda esta información la queremos vaciar en un lugar grandote y empezar a hablar de obviamente lo que ahora está de moda que es inteligencia artificial ¿qué es inteligencia artificial? y voy a ser un poco pragmático yo estudié economía entonces obviamente tomé mucha estadística obviamente resolví mínimos cuadrados ecuaciones mucho tiempo es eso ¿por qué no se había hecho antes? porque precisamente no tenías el detalle y la calidad de la información que hoy tienes hoy un alumno da un clic y se guarda hoy un alumno se equivoca un examen y se guarda hoy una persona cobró mal y se guarda entonces todo eso se junta y de repente tengo una cantidad de información que con matemáticos ahí sí muy buenos que vamos a ya estamos buscando vamos a poder resolver aún más el servicio del alumno porque además ustedes saben el 80% de las preguntas siempre son las mismas entonces ahí es donde puedes decir oye si un alumno tiene una pregunta pues imagina ya que se lo conteste un bot ¿no? y la gente que tengo de servicio que antes daba servicios muy básicos pues ¿por qué no la capacitamos para dar servicios mucho más avanzados y ayudar al alumno que tiene un problema mucho más severo? como si fuera un hospital ¿no? o sea tienes hospitales muy especializados aquí y tienes muy básicos bueno automaticemos lo básico y dejamos lo de arriba para lo que es necesario y en el aprendizaje que es más nuevo todavía y va a tardar y va a tardar un rato se habla del aprendizaje propio todos y esto ya está demostrado neurológicamente y psicológicamente aprendemos diferentes de diferentes perdón unos son más visuales otros son orales otros son escritos unos son con ruido otros son callados unos tienen que ser tres actividades a la vez la forma en la que absorbemos y procesamos diferente entonces hay que adaptar también nuestros modelos de aprendizaje a cada quien la transformación que viene en los próximos años en educación es lo mismo que vimos en cosas como el retail tú antes ibas a una tienda estoy hablando de los 70 y todo era igual ahora te metes a Amazon y dime ¿qué quieres? la tecnología democratizó la posibilidad de comprar porque tú te gusta de este color o te gusta de esta forma pues ahí está en una plataforma digital es lo mismo y lo vas a complementar con una presencia en plantel donde vas a cuidar sobre todo competencias habilidades y cuidar ese factor de riesgo que tanto hablabas ¿no? ese es el futuro ¿no? obviamente vamos a seguir impulsando el tema de valores somos incluyentes y digo lo uso de bandera porque además el 60% de nuestras alumnas son alumnas entonces si voy a preparar alumnas para una fuerza laboral que la información pública dice es más difícil para las mujeres pues creo que tenemos una responsabilidad mayor de decir aquí las mujeres si pueden ¿no? entonces no somos una escuela de alumnas somos una escuela que tiene mayormente alumnas y creemos que tenemos que ser consistente en todo lo que hacemos si hablamos de ecología la escuela tiene que ser ecológica si hablamos de valores la escuela tiene que tener valores ¿no? porque si no el proceso de aprendizaje no se da ese es nuestro futuro ¿no? hablar de tecnología hay tecnología que viene tenemos que esperar hoy es muy cara ¿no? hablábamos luego de hablaba con amigos de las caretas virtuales ¿no? bueno tal vez sería ideal y aquí sí una casa de 60 metros podría tener a todos sentados en un sillón con su careta virtual y sería pues mucho mejor que lo que hoy tienen pero la tecnología sigue siendo cara ¿no? sigue siendo cara el internet pues no llega a esos niveles todavía yo estoy seguro que va a llegar próximamente porque los saltos son cuánticos en esa rama y cuando llegue estoy seguro que Wynn va a estar de los que va a estar diciendo yo quiero primero si eso ayuda a mis alumnos y si lo pueden pagar con 30 pesos una clase ¿no? Muchas gracias maestro bueno pues para finalizar agradecerles a todos los medios que nos acompañaron hoy también sabemos que hay plantel docente y directores que nos acompañaron gracias por estar aquí gracias por todas sus preguntas a la comunidad interna de Universidad de Insurgentes cualquier duda adicional que tengan respecto a las licenciaturas en línea pues estaremos en contacto directamente con ustedes tanto el maestro Félix como yo por mi parte de Atención Wynn estaremos a sus órdenes y a los medios primero pues agradecer a Carolina Sánchez Stone directora de Relaciones Públicas quien los estuvo convocando y les estará enviando este material así como el webinar de la masterclass del día de ayer y el webinar donde participó el maestro Ricardo en una entrevista con Grupo Expansión junto con el Tecnológico de Monterrey y otras universidades para darle continuidad al tema que estamos platicando pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy que tengan excelente día y cualquier duda seguimos a sus órdenes linda tarde muchas gracias hasta luego gracias gracias